Con eso se llegó a maestro, ¿no? GG's wey En el video de hoy te voy a mostrar el equipo con el que llegué a Rango Master Ball La core principal es Cindy Dickon Hattern, así que sí, es un equipo de Trick Room Sin embargo, llevamos una Nihili con pañuelo elegido y sacrificio Pudiendo así eliminar en primer turno a casi cualquier Pokémon El código del equipo, por si lo quieres utilizar, te lo voy a dar un poquito más adelante del video Pero el Poki Pace para Shoudon, ese ya lo tienes en la parte de la descripción Pero bueno, ya mucho texto, mejor aquí te dejo la partida Ok, vamos a empezar con el Nihili Sí, mato a todo con el Nihili, exceptuando al Fluterman, pero nomás se lo hago a la trama Vamos a ir con Hattern y atrás y también... Eh... ¿Cuándo se va a ir con el Rursaluna? Ok, sí, nos vamos a ir así, wey Ok, vamos a ir con Protex Con... Espacio raro ¿Landoros cuánta vida tiene, wey? 89, wey Es que creo que se va a proteger el Loggerpon O si no se protege... No sé, ¿sabes qué? Espero que vaya con Ceñuelo, wey Ok, si va con Ceñuelo, igual lo mataría Y si no, mato a Landoros Ajá, sí Vamos a hacerlo a Landoros Sí, está bien, igual lo mato, mato a Loggerpon Está bien, está bien, está bien, está bien Te sacrificaste por una buena casa, Anihilate Vamos, 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 vamos Sustituto Desgraciado Ok, no pasa nada Y... Aprende Bomba Lodo ese wey, ¿no? Ok, voy a hacer Ceñuelo Ok, no me mata del refuer... Ok, vamos a hacer Ceñuelo Del desarme no me mata Y... Le voy a quitar... Le quiero quitar Está bien, está bien, está bien Ok Este era Ceñuelo Olvio mágico Ok, este era totalmente... Este era para aguantar el desarme Y... Pero me va a matar el Bumbalo Del otro No importa Vamos, vamos, vamos A ver, a ver, a ver, a ver Se va a comer la valla Está peligroso, wey A ver Tiene la palabra Ok No pasa nada Lo malo es que ahora el Bumbalodo Me va a matar Sustituto, eh Ok Ok, entonces Aquí vamos a hacer el... Vamos a cambiar Ursa Luna Y vamos a... Se va a proteger Ese wey Entonces Aquí voy a matar al... Pues al rey Doble protek Ok Me queda un turn más despacio raro Así que está bien Yo voy a ir basta fuerza Y atacar al Andurus, wey Imagen Basta fuerza Si le sale el doble protek Me voy a enojar, wey Da igual, da igual Se muere, se muere, se muere Ese no sé si se muere, eh No sé cuánta defensa especial tenga Se olvidó esfera Modesto Bueno, no modesto Pero tengo un turn más favorable Mátalo, 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 mátalo No, no se murió Ok, eso no me mata Me baja a mitad de vida Hola Luxy, ¿cómo estás, guapetón? Muchas gracias por ver por acá Che, que teto I see you, Scooby-Doo The trail is back to you What's this, Scooby-Doo? No, 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 no No, 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 no Ok Mientras no me mate El pulso dragón Que no debería Ok Bien Dios mío Me puede matar Ok no me puede meter el ataque No sé que otro ataque tenga No tenía No tenía otro ataque No tenía No tenía ataque eléctrico ¿Qué tendría? El ataque con prioridad Pulso dragón, protección y cuál sería el otro Gigi's Con eso se llegó maestro ¿no? Aplausos Gigi's wey 19 victorias, 7 derrotas Buena racha wey Es más del 50% Es un que 60 Casi 70% de win ring ¿no? Está bien Vamos a hacerlo público Pa' quien lo quiera saber wey Está bueno el equipo wey Está got La neta Como vieron Hace frente a los equipos más fuertes Yo lo utilizaré Estuvo bueno Está bueno Ya viste más o menos Cómo se utiliza wey El aní Dije el aní clip Es muy muy bueno Uuuu Uuuu ¡Gracias!